Luis Gallegos será el nuevo ministro de Relaciones Exteriores tras la renuncia al cargo presentada por José Valencia. Además, se anunciaron otros seis cambios en el gobierno del presidente Lenín Moreno. A menos de un año de terminar su gobierno, Lenín Moreno hizo cambios entre sus colaboradores. Luis Gallegos fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores, en lugar de José Valencia, que renunció a esa cartera el miércoles. Andrés Hich llega al Ministerio del Trabajo en reemplazo de Luis Poveda. José Andrés López es el nuevo presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, EMCO. Julio Recalde estará en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Juan Aguirre será director general del Servicio Nacional de Contratación Pública. Caridad Vela estará en la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, en lugar de Gustavo Hich, que también renunció esta semana. Y Silvana Vallejo asume la consejería presidencial. Las recientes variantes reflejan la inestabilidad que ha tenido el equipo de gobierno, que fuera del cuarto vicepresidente que tendrá que ser designado, contabiliza tres ministros de Defensa, tres de Agricultura, cuatro de Ambiente, tres de Economía, tres de Educación, entre otros. En su cuenta de Twitter, el presidente dio la bienvenida a sus nuevos colaboradores. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.